Hola amigos de Omnisat, canal 20, soy Luis Enrique Alcoy, vengo desde Lima, soy músico y quiero saludar a Luis Ángel y al programa Zona 21, programa musical que el señor me liga mucho y ustedes sigan en sintonía de este super programa. Les dejo también nuestros videoclip para que los puedan promover por ahí. Gracias, chao. Música Él nos hizo un paraíso, nosotros nos mudamos a un árbol, él nos llenó de regocijo, nosotros lo volvimos sarcasmo, nos dejó todo en equilibrio, nosotros inventamos el caos, nos dejó abierto su camino, nosotros preferimos atajos, que nunca llegan a ningún lado. Él hizo crecer la hierba, jamás te dijo que la fumarás, Él puso vida en la naturaleza, tú dime quién se empeña en matarla. Nos heredó la tierra entera, nosotros quisimos lotizarla, así inventamos las fronteras, también las guerras para trazarlas, y la ONU para justificarlas. Y el mundo tira, 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 pierdes a un inocente, y el mundo grita, 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 crucifíquenlo nuevamente. Padre, y muchos miran, 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 miran y se pasan de frente, y allí en el suelo aún se ve, Padre perdónalo. Él nos hizo X o Y, los genes nunca entraron en dudas, Él hizo el tiempo y la paciencia, nosotros los volvimos premura. Él siempre hablado con franqueza, el ser humano es quien disimula. Nos dio alimento a manos llenas, nosotros inventamos la hambruna, los preservantes y la envoltura. Él hizo el sexo precioso, nosotros lo hemos menospreciado, Él dejó entera la capa de ozono, nosotros le hicimos el forado, Él siendo todopoderoso, no tendría por qué soportarnos. Más eso, hombre, por nosotros, murió en la cruz para liberarnos, pero insistimos en ser esclavos. Y el mundo tira, 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 tira piedras a un inocente, y el mundo grita, 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 crucifíquenlo nuevamente. Y muchos miran, 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 miran y se pasan de frente, y hay en el suelo a un celé. Padre, perdónalo. Padre, perdónalo. Más eso, hombre, perdónalo. Y el mundo tira, tira, tira piedras a un inocente, y el mundo grita, 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 cruzifíquenlo nuevamente. Y muchos miran, 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 miran y se pasan de frente Y ahí en el suelo aún se lee Padre, perdónalo Padre, perdónalo Padre, perdónalo